Infórmate aquí con Dexter Santiago. El nombre de John Percival Matos tiene ya varios años escribiéndose en las portadas de los periódicos. En el 2011 fue detenido con relación al robo de un avioneta en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, hecho por el cual fue descargado. De acuerdo con el informe de inteligencia ofrecido por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, en ese momento, la aeronave fue conducida a Venezuela, desde donde, de acuerdo a las fuentes, traerían un cargamento de drogas a una finca en Las Matas. El documento decía que se pudo confirmar la identidad de Percival, porque el tipo de letra con el que llenó el formulario de registro coincidía con escritos de éste. Además, aseguraba que la persona de control pudo ver el carnet de Percival como oficial del Ejército Nacional. Por ese caso, el Tribunal de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva al primer teniente John E. Percival Matos y la avioneta fue encontrada luego en el estado de Apure, en Venezuela. En el 2013, Percival Matos y los demás implicados en el robo de la avioneta fueron descargados, bajo el alegato de que no había ningún tipo de evidencias que los vincularan al caso. El exteniente también está acusado de participar en el asalto a un mensajero que se disponía a hacer un depósito de dinero en el Banco BH de León, ubicado en la sirena de la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, el 4 de agosto de este año, donde resultaron heridas cuatro personas. Además, Percival Matos está vinculado a un asalto el 14 de este mes a un camión de valores en Bellavista Mall, donde asesinaron un agente de seguridad y otro resultó herido. En ese caso también está siendo señalado Brian Peter Félix Paulino, quien también está prófugo. Anoche, luego de reunirse con el presidente Danilo Medina, los altos mandos militares, los organismos de seguridad del estado, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, anunciaron que trabajarán en conjunto para capturar a los miembros de la banda de John Percival Matos, de la que se informó fue quien ejecutó el asalto a la sucursal del Banco Popular, en Plaza Lama, la noche del lunes. En este último resultaron heridos los dos custodios de la compañía de seguridad que transportaba las valijas. En todos los atracos, los asaltantes cargaron consumas millonarias de dinero y dejaron personas heridas. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.